En realidad la movilización de ahora en adelante se va a levantar. El lunes los estudiantes retomarían las clases nuevamente porque recordemos que toda esta semana no se tuvo clases debido a las movilizaciones de los docentes y que también los estudiantes apoyaban y hacían sus comunicados a través de FENAES. Esto es referente justamente al aumento salarial solicitado por los mismos que se había llegado a un acuerdo porque recordemos que esto no lo hablamos solamente ahora, esto ya venimos hablándolo hace un buen tiempo. Los docentes concretamente lo que solicitan es que desde enero ya se haga el aumento salarial correspondiente. Sin embargo Hacienda señala que solamente lo va a hacer a partir de junio, si no estoy equivocada, desde julio. Acá me señala don Gabriel, pero vamos a consultarle a él que eres uno de los representantes que justamente ya no estaba dando este anuncio pero que no se descarta en que sigan las movilizaciones porque van a realizar asambleas la otra semana. Don Gabriel, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, de la reunión que convocó hoy el ministro Benigno López nos enteramos oficialmente de que el ajuste salarial previsto para los docentes será dado desde julio 2020. El acuerdo que se firmó entre el 2016 y el 2017 contempla que sea de aplicación anual, no de aplicación semestral y al 12% debe incorporarse la inflación interanual. Eso significa llegar al 16%, serían 15,8% pero 16%. De efecto, año completo 2020. Esa gradualidad nos tiene que llevar hasta el 2021. La ley del Estatuto de Ecuador está vigente en el año 2001, o sea, 20 años después llegaríamos al salario piso, al salario básico profesional. Es a ese efecto que firmamos un acuerdo para que los ajustes salariales sean de manera gradual hasta ese año. Sin embargo, hoy nos argumentan situaciones de crisis económica, desaceleración, graves problemas en la región. No estamos ajeno a esa situación, pero no puede cortarse, digamos, creemos nosotros, este derecho y este beneficio, justamente el lado más débil, que seríamos los trabajadores de la educación, porque no vemos que esos recortes se produzcan en la parte superior de quienes administran el Estado paraguayo. Entonces, nosotros vamos a continuar con las acciones gremiales ante el Parlamento Nacional, vamos a definir el método posteriormente, porque entramos ahora a una tratativa entre septiembre y octubre en la bicameral y en ella tendríamos que llegar a un dictamen favorable con la aplicación del 16% a partir de enero. Lo que el gobierno en este momento se compromete sobre una posibilidad de que existe visibilidad de mejoría en la situación económica de Paraguay, podrían ellos entregar en octubre una adenda para que la aplicación del ajuste de salario sea desde abril. Esto está rechazado por el Magisterio Nacional, por los trabajadores en general, que estuvimos en esa reunión representando a nuestras organizaciones sindicales. Ahora, don Gabriele, el ministro pedía un informe sobre los docentes que se acoplaron a esta movilización. ¿Cómo ven esto y se dicen que podría haber descuentos en relación a esto? Bueno, hay prácticas que todavía no podemos dejar de lado, prácticas que se vienen de la dictadura, que es la delación. Los pedidos de informe finalmente son estas. Yo no le he visto ninguna circular y ningún reclamo de parte de autoridad educativa alguna cuando funcionarios, entre ellas docentes, llegaron al Palacio para un apoyo al Presidente de la República a solicitar informes sobre eso. Entonces, creemos que es un intento de amedrentar y acallar a los docentes de quienes se manifiestan. Muchas gracias. Bueno, entonces, era Gabriel Espínola dando algunas explicaciones de las movilizaciones que realizaron en la jornada de hoy y también las determinaciones que van a tomar a partir de la próxima semana. Lo cierto y lo concreto es que las clases se retoman nuevamente desde el lunes para los gremios que pertenecen a la OTED Auténtica. Volvemos con ustedes. ¡Gracias!